El número de alumnos y alumnas para el curso 2020-2021 en educación no universitaria, atendiendo a las previsiones de matriculación y a la estimación en las enseñanzas que aún están en plazo de matrícula, por lo tanto este dato puede variar, entendemos que evidentemente siempre variará hacia el alza, serán de 408.689 alumnos y alumnas. Al frente de la formación de este alumnado habrá un total de 32.633 docentes. El año pasado eran 29.456, por tanto, como ven, hay un incremento de 3.177 docentes más que el año anterior. Además, para este curso tenemos prevista la convocatoria de una oferta de empleo público docente a los cuerpos de secundaria y formación profesional. Como saben, aplazada en el curso anterior por efecto de la pandemia. De este modo, se convocarán las 716 plazas ofertadas este año a las que habrá que sumar tanto la tasa de reposición como la de estabilización del 2000. Estas pruebas lo que nos indican es que como un 10% más o menos del profesorado ha pasado ya a la enfermedad, pero bueno, tengo que decir que la capacidad organizativa de la administración en la realización de las pruebas ha sido, creo que, exquisita, si me permiten la palabra. Hemos dado la opción a los docentes no solamente de poderse realizar la prueba, sino también incluso de poder cambiar esa cita si por alguna razón específica no tenían la posibilidad de acudir a la cita ese día que se les había dado. Y no ha habido ningún atropello y no ha habido ninguna dificultad y no ha habido ningún inconveniente a la hora de realizar esas pruebas. Gracias.